Buen día Rodó, me gustaría saber más cosas sobre el bicho Chaffaroni. Bueno bicho, la barra quiere saber cosas de tu carrera deportiva. Contame, ¿en qué clubes has estado? ¿En qué clubes has sido miembro? ¿Con quién arreglaste? A ver, contá. Bueno, sí, yo... Clubes en sí, no, no, como que nunca tuve mucho arreglo. Lo que pasa es que la primera vez que estuve ahí con un club, tuve un problema cuando fue el desayuno, ¿viste? Porque había preparado un desayunito, ¿viste? Ahí para todo. Y yo me levanté temprano, fui con el tarro en mate, veo el desayuno y me comí nada, ¿viste? El desayuno. Pensé que era para mí. Y dejé a todos mis compañeros y ahí fue cuando me corrieron. Dicho, ¿cuáles fueron los clubes por los que pasaste, los clubes más importantes? Nombrame alguno de los clubes por los cuales pudiste competir. Bueno, bicho, nos gustaría saber cuántos equipos corriste en tu carrera como ciclista. Bueno, yo creo que, este, como los clubes que ustedes dicen que yo he pasado, yo no, en realidad no. Bueno, por lo general yo lo que hacía era, estiraba, este, hacer algún negocio. A veces he negociado camisetas, tuve del amanecer, tuve del Feni, del Maroña, el policial, general Horno. Yo no puedo decir que corrí por esos equipos, porque en realidad, ¿viste? Y yo me arrimaba, ¿viste? Yo qué sé, ¿viste? Una vuelta de enero 6 con una del Feni. Yo, no sé, la de las Alas Rojas también, ¿viste? Y yo me arrimaba, del Cruz del Sur, le pedía en Morucci, me dio una del Cruz del Sur y yo andaba, ¿viste? Andaba ahí. Bicho, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la vez que te aplaudieron más, que te sentiste más ovacionado por el público? Este, y lo que hacía yo era, era cuando estaba la llegada, ¿viste? De la ruta, de la vuelta, siempre, ¿viste? Llegaba antes, ¿viste? Sabía que esas sirvenían apuchadas por la radio. Cuando estaban ahí, por ejemplo, si era la llegada en el Feni, y si los locos venían más o menos, ¿viste? Cerca de ahí, del kilómetro 16, y yo agarraba, ¿viste? Y pasaba por enfrente, ¿viste? Hacía un sprint explosivo, la gente me aplaudía y se levantaba los brazos en la llegada. Y yo, por lo general, siempre lo he hecho. Y después, con la intendencia, cuando los locos venían por el cerro, yo arrancaba por 18 de julio, después sacaba ancha hasta la intendencia. Y ahí llegaba y malaba. Sí, siempre. Siempre lo hacía así. Bicho, te voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué tenías tan buena llegada con el público infantil? O sea, con los niños. ¿Cuál era tu secreto para que la agurizada siempre grite, bicho, 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 y te vean y te quieran ver pasar? Se me ha preguntado también, ¿por qué he tenido tan así, tanta buena llegada con los niños? ¿Viste? Y yo te voy a contar como la historia. Todo empezó una vuelta que, antes de la alargada, había un cumpleaños ahí, se ve, ¿viste? Y ¿sabés qué? Dejaron colgado. Dejaron colgado la piñata. Y no había ningún botija, no había nada ahí. Y yo lo arreglaba, que era la piñata, ¿viste? Y adentro tenía caramelo, todo. Y cuando yo llegaba a la llegada, ¿viste? Tenía un montón de caramelo. Le daba a los botijas, me pedían. Y le daba a los botijas. Por eso los botijas, ¿viste? Tanto que los botijas, ¿viste? Bicho chafaroni, siempre fue un... ¿Viste? Un ahí. Y después lo otro que me pasaba, ¿viste? Cuando yo ya venía medio, medio, medio cocinado. ¿Viste? Que siempre los locos, los helados, siempre tiraba helado. Y bueno, en la vuelta le pedía a uno, ¿vos no me dan la bolsa helado? Y después repartía helado cuando llegaba. Pero eso lo hacía porque, ¿viste? La niñez, los botijas. ¿Viste? Para que se incentive. Este... Y bueno, eso ha sido parte de... De mi historia. Este... Después, cuando me preguntan si fui medio clasicómano o cosas así. Me enteré de que te estás participando en eventos multitudinarios. Carreras muy conocidas a nivel local, ¿no? Que apareces en grandes fondos como Movistar, La Española, etc. Contame algo de eso. Últimamente, este... Cuando, viste, hacen el gran fondo de La Española, ¿viste? Y lo agarro a un carrasco ahí en el Hotel Casino, ¿viste? Me meto atrás. Y después, por el interior y go, yo andalo y pa' acá, pa' casa. Y sí, viste, por lo menos, pa' mostrarse, ¿viste? Que la gente se sienta, ¿viste? Que vos estás ahí. Yo creo que la gente me reconoce mucho por la calle. Hay veces que, este... Eh, bicho, me salió la gente y todo. Sí, una cosa espectacular. ¿Cómo andan? Bueno, yo quiero saber a todo esto porque año 98, recuerdo pasaje de Rutas de América por Florida, 100 kilómetros previo a la capital, a Montevideo. Y bueno, nosotros siendo niños, obviamente, la mayoría de los gurises tenían expectativa por pasar y ver a, este, ir a la ruta y ver y pegarle a grita a Federico Moreira, a Sergio Tesitores, a Hernán Clini, al Toro Gregorio Vare. Pero bueno, nosotros, por suerte, gracias a que nuestro papá nos marcaba, este, íbamos con expectativa de ver al bicho, que siempre iba resbordadito en el pelotón. Y bueno, había una forma fácil de distinguirlo, que mi padre me decía, fíjate el que lleva zapatillas distintas, al resto ese es el bicho. Y bueno, nosotros siendo muy niños, le pegábamos el grito en la pasada acá en el kilómetro 98, que es la ruta número 5. Pero bueno, me gustaría que le explique a todos por qué usaba zapatillas distintas, que obviamente para nosotros era muy fácil de distinguirlo. Me han preguntado muchas veces también por qué que yo, este, cada vez que voy a las competencias voy con zapatillas de montaña, en chivas de ruta, ¿no? Y seguro, lo que pasa es que, viste, que a veces yo me he bajado muchas veces, viste. Entonces, la zapatilla contra Balucco, o la Shimano, todas esas, viste, te dejan la pata para arriba, viste, en cambio la otra es más parecida al champion. Bicho, te voy a hacer una pregunta técnica. ¿Qué tipo de cuadro te gusta más? Porque yo tengo oído de que te gustan mucho los cuadros de slooping. Explícame cuál sería la razón. Me preguntan muchas veces si soy fanático de qué es lo que me gusta más. Y yo siempre digo que me fanatizo un poco más con los cuadros de slooping porque me da una libertad entre la entrepierna. Cuando sacudo la chiva, cuando la empiezo a mover, ahí es cuando me siento, me siento con una cierta libertad. Por eso siempre uso y recomiendo lo de slooping y después siempre uso llantas bajas. Y ustedes dirán, ¿por qué usan las llantas bajas? Uruguay, señores, es un país donde hay mucho viento. Si tenés un perfil muy alto, el viento te puede mover la bicicleta y eso puede ocasionar una estabilidad. Andás a ver qué te puede llegar a pasar. En la pista también has salido primero, ¿verdad? Contanos, contanos cómo ha sido eso. Bueno, en la pista he tenido algunas carreras. En eliminación siempre salí primero. O sea, era el primero que eliminaba. Lo que pasa es que es como todo, viste. A veces uno se coloca mal, uno viene entrenado de otra forma. ¿Tenés alguna queja de lo que hacen los jueces o algo cuando se corren la pista? Te cambian, ¿sabes qué te hacen? Te cambian la pintura de donde vos tenés que pasar y de repente vos estabas en el azul y no te diste cuenta, ¿entendés? Lo que pasa es que el penalti es medio peligroso. Ahí se palanquea. Está loco. ¿Y tuviste algún inconveniente con el piñón fijo? Y una vez que te empecé a ver con el fijo, se me fue el fijo. Se me fue, abrí las piernas y siguió pedaleando solo hasta acá. Y ahí perdí. Fue esa vez. Y me abrí de pierna nomás porque no podías controlar. El pedal le pedaleaba todo loco. Y la aguanté. Bicho, ¿y cuál fue la primera cosa que te compraste con tu primer sueldo de ciclista? Se me ha preguntado qué he gastado con mi primer sueldo. Y con mi primer sueldo me compré un PlayStation. ¿Qué haces? Bicho, ¿cuál es tu película favorita? Vamos al terreno de Hollywood ahora. ¿Qué es la película que te llega más? Me preguntan sobre mi gusto. ¿Cuál es la película favorita? Y a mí la película que me emociona mucho, que siento un fiel reflejo. ¿Dónde está el piloto? Esa es la que más me gusta. Esa está buenísima. Me emociona, me emociona. ¿Dónde está el piloto? Es una cosa espectacular. Ahora hablemos de la música. En el terreno musical, ¿qué es lo que más te fascina? Lo que más te gusta. No, y en la música, ahí ya soy un... Me dicen que soy un trompo bailando. ¿Un trompo? Porque soy de madera. Y en la música me gusta la borinca. ¿Eh? Cuando dice... Ya si tú no quisieras, mi negra, conmigo te vendrás. Y ahí en tu ciudad de Montevideo, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y lo más lindo que hay para hacer es pasear por la rambla y tomarse unos matamargos. Eso es lo crucial. Bueno, hasta ahí podemos decir la historia del bicho. Oh, Rodolfo. Viste que vos siempre me preguntás, dice... Viste que yo te voy a contar. Viste que yo tengo, en lo gran fondo, yo tengo muy buenos tiempos. Viste que siempre tengo eso que hago buenos tiempos. Entonces, ¿y yo qué hago? Me la rimo de la sordina, ¿viste? Empiezo a hablar con el Diego Seijo, empiezo a hablar, viste, con el Julio Cebedo. Y le digo, vos, ¿querés que te ponga el número? Entonces, yo voy con él en la mano, llevo un montón de, viste, de zunchito, negro, de eso, viste, con lo que se ponen los números. Viste, entonces es la parte de manizar adelante, viste, que va el número. Esto, hagamos cuenta que es el número. Entonces, le pongo, este es el número de él, ¿no? Y este sería el número mío, viste. Entonces, ¿qué hago? Agarro el número, si lo pego atrás, viste, que no se dé cuenta. Le paso el cojo, se lo dejo adelante y ahí lo mejor es tiempo. ¿Cómo es la onda? Seguro, vos me decís, ¿y vos de dónde dobla? En Hipólito Yrigoyen. No, yo lo que hago es así. Cuando hacemos las salidas por la Rambla, en lo gran fondo, yo cuando voy para afuera, viste, cuando estamos saliendo ahí, ya vengo, me voy cortadito atrás. Ahora, ¿qué hago? Me doblo por Hipólito Yrigoyen, dejo el cachillo mío estacionado ahí en, viste, en el devoto que está ahí, que dice súper fresco, dice no sé qué historia, que está ahí en Almería, Hipólito Yrigoyen, y de ahí me voy. Por Rivera, derechito a Trujillo. Cuando llega ahí, toda la llegada ahí, en el tumulto, me pum, pa, yo llego adelante, viste, y por eso, ¿qué querés? Bueno, acá estamos esperando al bicho Chafaroni, que quedó, que iba a salir a entrenar, pero el hombre no aparece, no aparece en la ruta el hombre. ¿Qué te pasa, bicho? Vamos arriba, saludos.